Tania Rincón reaparece desvelada pero feliz y da fecha de su regreso a Venga la Alegría. Su marido cumple como buen padre de Patricio. Tania Rincón se convirtió en mamá en febrero y poco a poco recupera su figura y sus compromisos sociales, por lo que asistió al bautizo de la hija de Patricio por Getty Yodalis Ramírez. Ahí contó que su marido la apoya mucho con los cuidados del pequeño Patricio, quien como todo bebé ha provocado desvelos en sus padres, pero poco a poco ha dormido más. Ha sido la experiencia más maravillosa, estoy muy contenta, muy plena, más enamorada de Dan y mi esposo que nunca porque es conocerlo en otra faceta, me demuestra que es un super papá. Estoy feliz, disfrutando mi matrimonio de otra manera y disfrutando de mi hijo, contó Tania. Además, contó cuando planea su regreso a Venga la Alegría, así como toda la ayuda que le brinda su marido Daniel. Le entramos parejo a la cambiada de pañales. Tania ha sido un guerrero, se levanta conmigo en la madrugada, que ya no es tanto porque nos ha salido buen niño, ya duerme 7 horas. Ahora he ido haciendo ejercicio poco a poco, no me importa tanto el peso porque la lactancia me ha ayudado mucho. Ya me tocará regresar al gimnasio, espero estar completamente incorporada en mayo, ya pronto, todavía necesita Patricio a su mamá, entonces ya pronto, dijo emocionada. Suscríbete para más vídeos. Suscríbete para más vídeos.